Hola, ¿qué tal? Soy Jare Jiménez. ¿Conoces a la organización social Un Solo Corazón? Aquí te hablamos acerca de ella. Un Solo Corazón es una organización de un grupo de jóvenes que se dedican a ayudar a diferentes grupos sociales, como ser animalitos callejeros, niños de bajos recursos y personas de la tercera edad en situación de calle con labores sociales. Un Solo Corazón, un compromiso, una vida. Acompáñennos a conocerlos. Melisa y Estrella con más detalles. Salimos a las calles y nos encontramos con varios perritos abandonados. Según estudios de la OMS, en Bolivia hay cuatro perros por cada diez personas. Cuando uno adquiere un cachorro, ahí no hubiese animales en las calles, animales que piden comida y muchas personas los ignoran. Pero siempre digo, trata a un animal como quisiera que te traten a ti. Esto nos quiere decir que en la ciudad de La Paz aproximadamente hay cuatro mil animales. Si no quieren tener mascotas, que no lo hagan, porque si quieren tener mascotas es darle cariño y amor. Aunque sea pequeñito, igual cuídenlos. Aunque sea grande, no los voten. Ellos siempre están con nosotros hasta que nos mueran, hasta que nos muramos. Esto se debe a que hay dueños irresponsables que los cuidan cuando son pequeños y en el momento que crecen los abandonan. Es más preferible adoptar, porque comprar no sería lo ideal, porque es como que lo estarías tratando al animal como un objeto, una ropa o algo así. Y los animalitos son seres vivos, o sea, no hay que tratarlos como, no son un objeto, son seres vivos que se puede adoptar, igual que un niño o algo así. Ellos también merecen tener una vida. Hay personas a quienes les molesta la presencia de estos animalitos, como también hay personas que los aman. Si los recogemos, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿A dónde los vamos a dejar? ¿Quiénes lo van a alimentar? ¿Qué por ciento de la política se va a ir a ese, a los perritos, a los cachorritos? ¿Cómo les van a alimentar? Y también el aporte de castrarlos sería muy bien. Pero también eso hay que evaluarlo, porque no solo es castrarlo por castrarlo, sino tiene un tiempo de que tiene que tener una edad, luego tener una buena alimentación y luego recién realizar esa parte. Pero creo que es necesario hacer albergues de perritos, pero con personas responsables, no con personas que necesitan el trabajo y van a cuidar a los perritos, pero los pegan. Tantas cosas que se escuchan los perritos. En las propuestas de algunos políticos estaba el velar por sus derechos.